No sé que tienen mis ojos que me hacen suspirar No sé que tienen tus ojos que me hacen suspirar Tu mirada transparente como el verde del sausal Tu mirada transparente como el verde del sausal Yo olvidarme ojos de azules como el hinto de mi amor Yo olvidarme ojos de azules como el hinto de mi amor Música No sabía que en el campo crecía tan bella flor No sabía que en el campo crecía tan bella flor Añadita de rocío color cara en la su piel Añadita de rocío color cara en la su piel Y millita mis queñau y no me hagan más sufrir Y millita mis queñau y no me hagan más sufrir Música Estrellita mi millita bien bonita Es mi palota bendita mi millita bien bonita Estrellita de la noche chasquitada a la mañana Estrellita de la noche chasquitada a la mañana Cholita de la noche chasquitada a la mañana Cholita de ojos azul es un bollito de mi amor Cholita de ojos azul es un bollito de mi amor No sabía que en la mañana no me hagan más sufrir No sabía que en la noche chasquitada a la mañana No sabía que en la mañana chasquitada a la mañana Gracias por ver el video.